Electra cumple 10 años uniendo familias. Con Western Union por Electra, la manera más rápida, fácil y segura de recibir dinero. Con el trato más amable, los mejores horarios y siempre cerca de usted. Además, acumula puntos y hasta puede cobrar el doble. Si busca beneficios al recibir dinero, ¡venga Electra!